Música Usted sabe bien que para tener a gente un pedazo de tierra hay que matarlas. Dios es el que manda la agua. Él sabe por qué no ha mandado el agua. Ahorita llueve, mire. Ahorita llueve, llueve más agua. Eso es andar agarrando agua del estanque y nomás la cuelas con una telita y te la tomas de color. Música Pues yo creo que me maten aquí de aquí de la Giu. Sale la luna y se mete el sol, salen las nubes para los mares, agarra agua para llover. Y lo que me gusta de esta gente es la interesa que tienen, porque a pesar de la dificultad, aquí siguen aferrados. Corazón... No, Jesús. Gracias por ver el video.